Si usted tiene una buena nalga, denle un pellizquito, no pasa que le den un putazo ¡Arriba! ¡Los longos! ¡Arriba! ¡Los longos! ¡Arriba! ¡Los longos! ¡Los longos! ¡Arriba! ¡Los longos! ¡Arriba! ¡Los longos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ USTOL!!! Ya cabrón, la primera vez que hay como en una conga ¡Que la guitarra! ¡Que el Mascardito se agrada en la puta guitarra! En la otra guitarra, y no menos importante, mi compadre, mi narga, el Dr. Fulvia. En el bajo, mi narga preferida, el Super Culeca. Gracias a su chico, en la batería. Mi compadre es vivo. Es chica. ¡El tío Chica! Y la copia, el terror de las quinceañeras, el señor Aquiles Baeza. La nueva adquisición, la nueva nalguita del machicón, el señor Melito Camelo. Mi compadre, Juanito Loquebrito. La nueva adquisición, la nueva nalguita del machicón, el terror de las quinceañeras, el terror de las quinceañeras, el terror de las quinceañeras, el terror de las quinceañeras. La nueva adquisición, el terror de las quinceañeras. ¡Fargan, f counter! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!